Hey, 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 que tal amigos youtubers, aquí les traigo un nuevo video de Cheers of War Judgment, exactamente, adivinen que exacto, la segunda parte de los Easter Egg, este Easter Egg trata de los Locust de Cubos de Cabeza, digo, Cabeza de Cubo, ya lo ando diciendo al revés, caray, que me pasa, aquí ando otra vez con H2 o Spending. De hecho, esto es unas horas antes de empezar el torneo que estoy haciendo para Cheers of War Judgment, bueno, primero tiremos esto de aquí, y luego sí, 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 vamos a tener que matar a todos los de ahí, ten cuidado Spending, Sí, 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 hasta que aparecimos, matalos Spending con esa cosa ¿Tienes más que decir? ¿Qué te parece? Cierra la... Cierra la puta voz, ay cabrón Mátalos, mátalos Ayúdame Gracias Bueno, después de eso, de haber matado a todos estos Locust, les damos a ese cubito de Yash, y listo, luego matamos a todos los demás Locust que salen de este lado, A ver, vamos a necesitar munición Van a seguir subiendo más, así que tengan cuidado ¡Exacto! ¡Quítate Spending, estorba! Y después de haber matado a todos estos Locust, nos vamos para acá abajo Pero hay otra cosa muy extraña sobre este Stray Sí, ay Dios mío Otra vez a matar a todos estos Locust Y miren, lo extraño de esta cabeza de cubo, chequen esto Le disparamos, le disparamos, le disparamos, le disparamos, le disparamos Y le dispara, ya no tengo balas Agarramos esto Y miren, cambió su cara enojado, ok Y le seguimos disparando Ay, pero la cara ¡Y cabum! ¿Qué es eso? Troll face, troll face Bueno, sigamos Vamos a la tercera cabeza de cubo Ya para que el easter egg se complete Ah, por cierto, si no se sabían de este truco Pues aquí hay munición, bla, bla, bla ¡Estos tipos van bien provistos de material! Hay muchas cosas Así que No son mis hombres Son náufragos Ya saben, recojan munición Boom, boomers Digamos que no dejamos que los náufragos operen por aquí Y miren, por aquí había una insignia Una, una, ¿cómo le dice? Ah, pues ya la, de hecho la agarró Spending ahorita No la tenía Y bueno, ya no me acuerdo de cómo salir de aquí Así que le voy a dar al azar Creo que era por aquí Y a matar más locos Típico Muere un crit No veo nada Por aquí debe estar la tercera cabeza de cubo Miren, ahí está Le disparan, le disparan, le disparan Aunque no, es necesario disparar alguna vez Y ya hemos completado el easter egg Pero, oh Material de calidad Todavía falta subir Así que vamos Ya no me acuerdo tampoco por dónde salir Quítate Quítense Creo que se sale por aquí Exacto Sí, por aquí Subimos, subimos Subimos, subimos Subimos, subimos Y más subimos Subimos, subimos Y abrimos Necesito ayuda Ayúdame Spending, por favor Aquí mi asistente me va a ayudar Gracias Estoy callado Jeje Bueno Y cabum Bitch Aquí viene Lo que pasa con el easter egg Oh, por Dios Cabezas de cubo Y escuchen la conversación No hables Spending Pero, ¿qué demonios van aquí? Ah, huevos de pascua Disparan a los cabezas de cubeta Olviden los virus a la cabeza Jeje Y hace todo el easter egg Miren a los cumes No lo puedo creer ¿Qué es eso Spending? ¿Qué es eso Spending? Sí, ya casi terminamos con esta parte de todo Pégale una granada No tienes Muerto Ahora nada más terminamos de pasar esto Pero antes de hacer esto Me despido aquí con Spending Y Pues bueno Aquí termina esto de los glitches Miren que hermoso barco Bueno Este, aquí me despido Adiós Spending Bye Y Hasta luego Cabum, bitch Y ahora no agarres mi lancer Aléjate Miren Ese pequeño amiguito de ese lado Vamos a dispararle Y del lado derecho Va a aparecer un Raver